Cosas que mil pelos tienen, cuando tú te asustas vienen Miran a quien tú no quieres, miedo te dan estos seres Verás tantas más que se esconden, esperas que no te ronden Yo si tomo ni mi pulcro, de pronto te asusta mucho Tipitití, me ves a mí, duplitibú, te asustó Entiende la luz, no hay nada aquí, todo se desvanece así Tipitití, me ves a mí, duplitibú, te asustó Entiende la luz, no hay nada aquí, todo se desvanece así Cierra el ojo cuando duermas, los tiempos y bichos trepan Una sombra, oh, te alerta, algo sonó en la puerta Tipitití, me ves a mí, duplitibú, te asustó Entiende la luz, no hay nada aquí, todo se desvanece así Tipitití, me ves a mí, duplitibú, te asustó Entiende la luz, no hay nada aquí, todo se desvanece así Tipitití, me ves a mí, duplitibú, te asustó Entiende la luz, no hay nada aquí, todo se desvanece así Entiende la luz, no hay nada aquí, todo se desvanece así